la iglesia es una familia porque la iglesia es una familia también eso debe definir cómo nos organizamos su familia está organizada diferentemente que el negocio donde usted trabaja efectivamente así es nosotros cumplimos eso muy bien somos una gran familia feliz con énfasis en grande y feliz primera de pedro 3 8 dice finalmente sean como una familia grande feliz compasiva donde reine el amor fraternal sean cariñosos y humildes esto también lo dice en gálatas 6 de 6 10 hebreos 2 10 al 12 y primera de pedro 4 17 así que operamos en base a la relación y no a las reglas en segundo lugar ellos compartían su vida juntos vida quiere decir bendiciones materiales y espirituales hacían eso todo el tiempo no había nadie en particular que hiciera eso por alguien más sino que todos lo practicaban mutuamente sabes si entras con un problema y sales de la misma manera un par de horas más tarde entonces el grupo es un fracaso han habido ocasiones en las que en mi negocio las cosas han marchado con lentitud como constructor que soy he tenido buenos momentos y otros de recesión es aquí cuando el grupo siempre se mantuvo allí para proveer y cualquiera que fuese mi necesidad ellos la suplían no podía manejar porque tenía mareos y por dos días tuve náuseas yo sabía que en mi iglesia de hogar la gente me ayudaría así que algunos cooperar cuando les compartí mis problemas creo con toda propiedad de decirlo que cada miembro mostró la manera en que podían colaborar conmigo una señora estaba a punto de perder su casa estaba enfrentando el proceso de divorcio y no podía mantener el hogar fue así como todos colocamos la biblia a un lado para tomar herramientas de trabajo y pasar el día atendiendo su hogar limpiando pintando lavando cortando el césped y todas esas cosas al final del día celebramos todos sentados en la mesa compartiendo de los alimentos honrando al señor y dándole gracias por el privilegio de haber servido en ese día en respuesta a la dirección de dios y de practicar el mensaje de cristo ese día encontraron un error en la planilla de declaración de impuestos y no teníamos el dinero para pagar la diferencia presente eso a la iglesia no como una necesidad sino que le había mencionado a un par de hermanos después de haber almorzado de que no sabía cómo íbamos a hacer para pagar eso pero que la oficina recaudadora de impuestos había dicho que debíamos ese dinero de alguna manera lo íbamos a pagar dos días más tarde recibí una llamada telefónica era de uno de nuestros hermanos quien dijo tenemos algo para ti puedes venir a buscarlo yo le pregunté y que es él me dijo tenemos un cheque para ti y era la cantidad que necesitábamos las iglesias sencillas no son una iglesia encogida sino más bien son una familia se parece más a una familia donde si tales necesidades no son el aspecto de la semana entonces estamos cambiando de posición convirtiéndonos quizás en un hospital donde alguien tiene problemas severos y esa clase de cosas entonces tenemos que cerrar todo preocuparnos por esas necesidades inmediatas algunas veces sentirás como si estuvieras en la escuela donde hay una enseñanza que debe tomar lugar y algunas veces estarás en posición de ser ese ejército de dios las iglesias en los hogares también conocidas como iglesias sencillas no significa reunirse solamente en un hogar esto es algo mucho más profundo que esa definición lo que en realidad significa es un cambio en la forma de pensar acerca de lo que es la iglesia yo crecí bajo un formato de iglesia tradicional yo era el pastor de la iglesia y lo que vimos como iglesia resultó ser un programa implementado en el contexto de una reunión las iglesias en los hogares vamos allá de eso primero que todo es una familia una relación de familia que dura 24 horas al día una clase de relación en la cual entras con un grupo de personas y es entonces cuando empiezas a reunirte pero no estás limitado a simples reuniones en segundo lugar va mucho más allá de desarrollar un programa podemos decir a manera de broma que un programa es lo que hacemos cuando no sabemos escuchar a jesús ya que el elemento base de la iglesia en los hogares es que jesús está presente y que cada creyente respira y vive eso jesús dijo donde están dos o tres reunidos en mi nombre he allí que yo estoy en medio de ellos qué es lo que eso quiere decir pienso que él simplemente quiere dar a entender que él es la cabeza de su iglesia la iglesia en los hogares es un estilo de vida en cierto sentido no tiene que ver con simplemente reunirse aunque la gente establece un compromiso para hacerlo con regularidad la realidad de la iglesia de los hogares en términos generales es la idea de ejercitar la vida de jesucristo en medio del pueblo empieza con el concepto que donde dos o tres se reúnen jesucristo está en medio de ellos y literalmente esto invade cada aspecto de su vida cuando una pareja se casa tienen todas las reglas del matrimonio como doblar las toallas empujar la pasta dental del fondo y no del medio tienen todas esas reglas entre comillas cuando han estado casados muchos años llegan a no tener ninguna regla la única regla que tienen es siempre decir la verdad porque porque cuando mayor es la relación menos reglas usted necesita cuanto más fuerte es la relación más confía en las personas así que en la iglesia en casa nosotros no tenemos un manual de gobierno ni una serie de reglas de la iglesia en casa nuestro manual de gobierno o de reglas se resume en dos reglas regla número uno cada líder de cada iglesia en casa usará su mejor juicio en cada situación regla número dos no hay ninguna otra regla nosotros confiamos en la gente en las iglesias en casas porque nos hemos puesto bajo la cobertura del espíritu santo y él es el comandante en jefe del ejército de dios de la iglesia él es el director la gente comete errores efectivamente la gente comete errores ellos lo hacen pero no quiero cometer todos los errores yo mismo quiero que usted cometa algunos errores así que dispersamos el reproche alrededor como resultado actuamos como una familia y en una familia usted no tiene un libro de reglas para su familia no tiene un manual de gobierno para su familia usted opera en base a las relaciones como nos relacionamos nosotros como una familia primera de timoteo 5 1 dice nunca reprendas al anciano sino exhortalo con respeto como un padre a los más jóvenes trátalos como hermanos a las ancianas como a madres y a las jóvenes como hermanas con absoluta pureza en primera de timoteo 3 4 y 5 dice el pastor que gobierne bien su casa que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad pues el que no sabe gobernar su propia casa como cuidará de la iglesia de dios si las iglesias siguiéramos justamente esos versículos tendríamos muy pocos problemas la biblia dice que debemos tratarnos como una familia debemos tratar a aquellos que han sido cristianos más tiempo que nosotros como a padres y madres espirituales y tratar a aquellos que tienen la misma edad como nosotros como hermanos y hermanas espirituales hablamos de la edad espiritual nosotros somos una familia vota usted en su familia si en mi casa votáramos tendríamos helado de nieve para el desayuno jugaría xbox todo el día nunca irían mis hijos a la escuela nunca harían tareas tomarían vacaciones cada dos semanas en mi familia los maduros estamos en la minoría porque son adolescentes son niños aún es por eso que es una tontería dar un voto igual a todos en la iglesia para dar un voto igual a alguien que ha sido cristiano por 50 años y a otro tipo que ha sido cristiano por 20 años y a otro que ha sido cristiano por un año y a otro que apenas recibió a cristo y les dicen todos tienen un voto igual eso es una necesidad la biblia dice que debemos valorar a aquellos que han sido cristianos más tiempo que nosotros y a quienes son espiritualmente maduros independientemente de su edad natural como sabe usted quienes son espiritualmente maduros en una iglesia muy sencillo mire su carácter mire su andar con el señor note el carácter que se requiere del pastor un pastor debe administrar bien a su propia familia y ver que sus niños lo obedecen con respeto apropiado si alguno no sabe administrar a su familia cómo puede cuidar él de la iglesia de dios es interesante lo que dice que el pastor es el administrador de la iglesia como un padre y marido administra a la familia una familia sin administrador es una familia sin amor y una iglesia no administrada es una iglesia sin amor dice que un pastor debe administrar la iglesia como los padres administran el hogar uno de los principales requisitos para ser pastor es que éste tenga una vida familiar fuerte porque es eso ni una vez la escritura dice que el pastor debe tener un título de una escuela o instituto bíblico ni una sola vez dice que un pastor debe saber griego y hebreo tampoco dice que un pastor debe tener una licenciatura o maestría o doctorado ni una vez dice que usted debe ser un éxito en los negocios para poder ser pastor líder espiritual pero sí dice que debe tener una vida familiar fuerte y debe tener las habilidades para administrar bien a su familia porque la iglesia es una familia no un negocio las mismas habilidades que voy a usar con mi familia como marido y padre voy a usarlas como pastor de la iglesia en casa como administro a mi familia como un dictador soplo un silbato y todos vienen corriendo en mi hogar les ordeno y les digo que hagan esto y aquello la biblia dice que el marido debe ser el líder espiritual de su hogar exponiendo su vida por su esposa y sus hijos dice así como cristo entregó su vida por la iglesia así debo yo dar mi vida por mi esposa y por mis niños yo debo poner sus necesidades antes que las mías los dirijo sirviéndoles y poniéndoles el ejemplo eso significa ser un líder debo servirles y ponerles el ejemplo de esa manera es como guío a mi familia como debemos dirigir la iglesia en casa sirviéndolos poniendo sus necesidades delante de las propias sacrificando y poniendo el ejemplo y esa es la maravilla de la iglesia en casa que tenemos que hacer eso con nuestra esposa e hijos además de los que asisten pero mi esposa e hijos están incluidos como la prioridad y eso es contrario desafortunada y lamentablemente a lo que sucede en las iglesias que se reúnen en un edificio la mayoría de las veces el pastor sirve a la gente pero descuida a su familia es luz de la calle pero oscuridad en su casa la familia debe ser lo primero y lo más importante y la iglesia en casa establece la estructura perfecta para ponerlo en práctica